Hola gente, bienvenidos al canal de MikuLC y vamos a hacer el cuarto capítulo de Enter the Gunkeon Y si he conseguido que se quede abierta, vale, así que, o sea, la tienda esta que desbloqueé en el capítulo 3 y en el 2 Lo que pasa es que en el 2 al 3 yo creo que metieron una actualización y joderos los archivos de guardado No lo sé exactamente, básicamente a mi sí que se me borraron Pero no, se va a intentar hacerlo a lo mejor posible, he cambiado el punto de mira A uno mejor, no sé, me da la sensación de que este es mejor Vamos a dejar que ese a lo mejor se queme Ese se quema con la plaza Vamos, con vista Me sirve tu fuerza Vámonos Voy a hacer una cosa, ¿vale? Bajar la música, como siempre Está súper fuerte O por lo menos me da la sensación a mí de estar súper fuerte La música a mí no me interesa Es que... Lo puedo poner ahí perfectamente Vale, me pone igual No hace falta estar a tope de power Vale, bien, 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 bien Tengo que concentrarme el máximo que pueda para pasar nuestras misiones Vale, la primera, la frente Sí que sí, campeón Vale, una llave Bien, bien, bien De momento manda una vez, ¿vale? Estoy arrastrando la oreja, disculpad Vale No quiero desarmar nada Vale, perfecto No quiero desarmar nada en mi vida Vale Vale, este puntero me gusta mucho más Porque... Está como más guay, más chulo Vale, vamos a ir a hacer esta bala de aquí arriba Lo pones de aquí Esta sala me tendría que dar bastante dinero Pero si no, lo va a hacer Estampa y lo hago bien Vale, fuera Fuera Y... Ah, pues sí, sí Me ha dado, me ha dado, me ha dado dinerito Bien, 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 bien Yo me podía soltar a alguien, macho Vale, vale Tenemos el comerciante al otro lado Vale, bien, bien Cuatro más Muy bien Vamos a hacer todo el rato esta zona con... ¡Buah! No, era imposible No me lo creo No me lo creo No me lo creo Nada No me lo creo En serio Este juego es lo que tiene, ¿no? Que puede ser muy bien Y entrar en una sala Y... Como esta Que casi me la lía el libro Está también en los fogueos Va, vamos a aprender un poco Nick, por Dios, tío Un rato de centro Ahí, bien, bien, bien Fuera un fantasma Otro tiene que aparecer Por aquí Tengo Pero aquí me han dado un fogueo ¿Dónde está? ¡Ay! Disculpad Vale, musélago 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 Musélago, musélago 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 Vale, ¿y qué? ¿Ya está? Vale Bien, vamos a abrir esto Uh, es la pistola esta de... De juez, se llama Es que está normalita, ¿no? Por lo que veo Ah, pues no Revienta Muy bien Ah, si mantengo O sea Hostia ¿Por qué ha disparado? Ah, hace un último disparo Que es aleatorio ¿No? Por lo que estoy viendo Si quiero abrir esta sala Esta sala ¿Cómo podría abrirla? Vamos por aquí Le he dado Vamos por aquí A ver No le había quedado claro Este juego Tenemos un corazón Bien Bien Muy bien La verdad es que muy bien Sí, sí, sí Vamos por arriba Ha quedado Concelado O sea, sí Tiene un efecto aleatorio Eh, mola Mola, mola Eso, eso mola Por aquí abajo Habrá un cofre Una taza de café Café de escopeta Acelera ¿Todo más rápido? Parece que sí, ¿no? Vale Vamos aquí a nuestro colega El comerciante A ver qué tiene A nosotros Un corazoncito Me vale, eh O algo así Tiempo Tiempo, ala En los medios corazones Te tima Vamos a probarlo Sí, esquiva esto Vale Vamos a probarlo En algún sitio Que no hayamos ido Sí, efectivamente Aquí Para ello Tenemos que ir Por aquí Vale Aquí está el jefe Vale Pues ahí no voy a poder ir Tengo tres fogos Vale, perfecto Nada Vamos a entrar al jefe ¿Cuál es? ¿El rival? No, los gemelos Buah Los gemelos No están muy chungos No están muy chungos Vuelve Lo Dejando Me cago en la... Bueno, poquito a poco vamos desbloqueando cositas, ¿vale? Poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco ¡Ah! ¡Qué rabia! Bueno, como veis aquí... Armas Van viviendo las armas que desbloqueamos, ¿vale? Así que hay un montonazo de armas Esta tiene una pinta increíble Hay alguna que son flipantes, ¿no? Pazook aquí, ¿esta? Pequeño bombardero se llama Arma... Desintegrador, madre mía Y hay algunas que son así Que no se sabe de momento ¿El siguiente? No tenemos... Ah, la horqueta Vale, vale, tenemos algo parecido Cañón serio ¿Y el que no es serio? Hay un cactus Vale, pues vamos a seguir con la convicta Vamos a hacerlo todo el rato con la convicta, ¿eh? Vamos a hacer dos muertes más con la convicta Hostia, me han tocado los balas Este juego hay que tomárselo con mucha calma Con mucha calma Y con mucha cabeza también, sobre todo El único texto elegible es oferta El resto está en blanco Oferta Tengo que investigar todavía qué es eso Vale Vale, me da... Esto me da cinco cada uno Perfecto Y me tiene que dar... Es que tiene... Es lo que os digo Me aparece el enemigo más flojo Que es este de aquí Me aparece justo enfrente Me da Y me vuelve a dar Con una bala perdida de esa Ok Por puta Fui ¡Viva! ¡Viva! Bueno, 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 bueno Me han dado un corazón enterito Bien, bien, bien Bien Vale Se acepta la disculpa Lo que ha pasado antes Míralo Me está en la leche, puta Ahora hay que tener comerciante Lo veo Y esto, ¿víéis? R minúscula Y ancho De momento nada De momento no interesa nada Vamos a ir a esta habitación de aquí al lado Y la tenemos aquí al lado Y ya, por ellos ¡Fuero! Vale Por aquí Tenemos solo una llave Aquí habrán coche No ¿Hay otro? ¿Se da otro? No me ha disparado No me ha quedado ninguno, ¿no? No Vale Arma de cuerda Cárgala Espera, espera ¿Habéis escuchado el ruido que hace? ¿Se da otro? Es como Como un gramófono ¿Se llamaban? Eso que le dabas cuerda No sé si es gramófono Buah Qué gracioso, macho Ah, mezcla sentido del humor Este juego también, ¿eh? Está bastante bien Bastante, bastante bien Buah Pues revienta, ¿eh? Bastante Cuando le quedan poquitas balas Es como que se queda sin cuerda, ¿no? ¿Lo habéis visto? Las primeras balas son muy buenas Me parece soberbio Eso, ¿eh? Qué buenísimo Madre mía Qué puntazo A ver, me tengo llave Una pena Yo creo que estoy por venir Si... Bueno, no sé O no compro un corazón Y ya está O munición No sé O un medio Oh, un corazoncito Vale, vale, vale Es la leche, ¿verdad? Vale, muy bien 58 Muy bien Aquí Vamos a ver qué hay Supongo el jefe, ¿no? Sí Eh... Pues vamos a ir aquí Que hemos visto que tenía La R esta Vamos a pillarla Tienes buen gusto R alfabética Lanzas No, no, no Me voy, me voy, me voy Qué cabrón sin querer Al... Al dependiente A ver Vale, pues Vámonos a... Vamos a amenazar al jefe ya Directamente Madre mía Qué locura Vale, el rey me bala este Ni el tono de plomo A ver Lo hemos quitado muchísimo, eh Vale, vamos a... Vale, vamos a... A... Estar Buah, imposible Habéis que bajar el nivel de disparo De los jefes, eh Yo creo A mi juicio Vamos A mi juicio Vamos a hacer un reinicio rápido Va Última... Última muerte Vamos a jugar con esta Con esta chica Vale, por aquí abajo Concentradme Vale, una ahí Otra ahí Otra aquí Perfecto Vale, ya está Esta sala hecha Bien ¿Cómo puede ser eso? A ver Nada más sale Vale Vale, perfecto Bien esquivado A mi falta Esta aquí Que... Claro, estaba pendiente De él de atrás No sé por qué Está pendiente Mirando a este En fin Rellenadme la vida Por favor Solo un corazón Vale Vale, guay Más por ahí Por aquí abajo Esta la batía Completamente Bien Muy bien Los juegos Creo que no es Early access ¿No? Es ya Terminado ¿No? Entre conmigo Bien Bien Bien, 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 bien Bien Perfecto Perfecto Perfectísimo Vale A este hombre Tenemos que ir Por aquí arriba Seguramente Vamos a intentarlo Vale Vale Un poquito esto en medio Ya nada esta vez Vale Perfecto Vamos a llevar por él Una llavecita Muy bien Muy bien Vale Y no era por aquí Pero bueno Vamos a seguir desplegando La mazmorra De momento ya no me matan ¿No? En lo que es Esta arma ya la hemos visto Lanzador molotov Que era bastante interesante Vamos a guardarla Vamos a guardarla para el jefe En el momento vamos con Vamos con este arma así Con la recortada Vamos a guardarla un poquito Vale Bien Vale Bien 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 Ya aquí llegamos al Al mercadero A ver que dice Vale Siempre dice algo Y yo me lo creo ¿Sabes? Y lo leo como un tonto Como un retrasado Medio corazón y armadura Las dos cosas me proporcionan A una armadura Esto es una pena Me hubiera gustado verlo Pero Vale, vale Me lo veo Me encanta picar el tío ese Ah, están ahí Estamos aquí al lado Por Dios ¿Para qué uso el transporte? Vale ¿Algún puntito más? Sí Queda mejor Van a haber los cofres Bastante ricos Vale Una sala chunga Lo que pasa es que Usando la cabeza Se ha sacado fácil Al encogecito Oh Una máscara Máscara Respira hondo Me interesa saber Qué hace Evita el daño Por veneno Vale Un pelín Santa y única Una foto Que la comida Trajo consigo La arma Morra En el viaje En la brecha El piloto Le preguntó ¿Por qué siempre Está mirando Esta foto Más adelante La sacaron Del calabozo A ver Tienen la máscara No se la pone No le cambia la skin Punto negativo Para el juego Así como en Binding Si que hay modificaciones Cuando coges algo Aquí no Vale Muy bien Ya se acabó ¿No? Lo que se daba Vale Aquí nos vamos Con nuestro Lanzador A los hermanos Vale Vale Quiero pasármelo Va Ahora sí Déme los gatillos Queda bastante ¿Eh? Está bastante 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 Oh Qué buena Qué buena Qué buena Está muriendo Está muriendo solo No estoy haciendo nada No Vale 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 Rayos Verde y furioso Me han dado Algo nuevo Wey Nos hemos pasado La mazmorra Vamos Vamos para abajo Uff El cóctel El cóctel Molotov Ese no ha triunfado Sin duda Yo creo que De las mejores armas Que hemos probado Hasta el momento Hasta el momento Vale Este También tiene buena pinta Vamos a probarlo ahora Pues No creéis Que hace mucho ¿Eh? Yo pensaba Que hacía más Sinframente Y ¿Qué pasa? ¿Qué mierda? ¿En serio? Tengo que la recortada ¿Eh? Sinframente Este me cura Medio grafocito Muy bien Vamos a ver No creo que llegue Al nivel 3 ¿Vale? De momento Vale A ver Si se carga Vale Hay una Puerta secreta Aquí Bueno Una puerta Normal No secreta Se me lleva Y me tira Al vacío Eso que se supone Esto que es Allí a la puntería Vamos a ir Con el revuelver Yo creo Va a ser la mejor idea Que chungo está Por Dios Sota muchísimo El nivel De los enemigos Vale Vale Desfilerado Falso Cago en la leche Cago en la leche Y no tengo llave Bueno Aquí se acabó Bueno chicos Si os ha gustado este capítulo Hemos descubierto nuevas cosillas La mira láser La máscara Esa El lanza Mortoff Sí Efectivamente Y nuevas armas también Alguna que otra Que se me escapa De la mente Hemos conseguido ese dinero Hemos eliminado 97 enemigos Y está muy bien Vamos a darle escape A ir a la brecha Y ver si podemos hacer algo En la tienda Tenemos dos solos Vamos a pillar al marine Solo por hacer lo de Lo de la tienda esta Y podemos desbloquear algo más Creo Esto Botea de corazón Vale Botea de corazón desbloqueada O sea Pongo que te añadirán Otro corazón Así que no lo sé La verdad No lo sé Pero bueno Vamos a ir Rápidamente a hacer el tutorial Ya que Creo que no tengo desbloqueado A ser manuel Vamos a pasar rápido Los textos Porque Bueno Ya nos lo sabemos Ya nos lo pasamos Sí, sí, sí Sí, sí Vale Sí, sí Dale Dale Sí Ah, hombre Ni que fuera esto Vale, va Vale Nos pasamos el tutorial Así Hacemos algo de productivo Al final ya Vale Vale Vale, vale, vale 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 Vale, va a abrir puerta Perfecto Vale Vale Vale, una bolina Me das lo de guisante Sí Sí, 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 sí Sí, sí Me sale de la bala Vale, va Vale, va Vale, muy bien Bien Perfecto Vamos en marcha Mira el guisante O sea, el arma este El guisante mete Me han quitado la armadura No pasa nada Bastante fácil Vale Vámonos Vamos a usar de las copas aquí Vale Vamos a usar de las copas aquí Vale Vale, vamos a usar de transportador Entendido Sí, sí, sí Vale Vamos Ya Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí ¿Qué dirás que es que? Vale Estos enemigos me parecen ya tan fáciles O sea Pero sin embargo me dan a veces, ¿eh? Es como ¿What? Vamos a hacer esto Todo esto Vale Vale Un fuego aquí Perfecto No sé si vamos rápido corriendo O Haciendo esto Vale Dame dinerito Que lo necesito Aquí está la AK Haciendo esto Vale La tenemos Perfecto Ya por el A por ser malo Vale Vale Va, va, va Aparece ahí Vale afuera, así todos los coches, madre mía pobrecito vale, os voy a quedar un poco al instante y ya nos vamos para la brecha vale, pues con esto sí que vamos a dejar el capítulo ya aquí hemos desbloqueado el corazón ese de vida ¿qué es esto de aquí en medio? no lo sé ¿algo habrá por aquí? ¿algún easter egg o algo? no, no lo sé bueno chicos, este es el cuarto capítulo espero que os guste hemos avanzado un poquito más y cada vez vamos mejorando más en el juego eso es como todo y nada, nos vemos en el quinto episodio o capítulo, un saludo y hasta la próxima